Estamos a unos minutos de que comience la obra de los alumnos de segundo B, Casualidades, y estamos aquí en el escenario y justo estoy viendo que uno de los actores está ya preparándose. Hola, hola, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? ¿Nombre? Adolfo de la Fuente. Bueno, cuéntame un poquito de esta obra de teatro y el papel que te tocó. Claro que sí, esta obra de teatro se llama Casualidades, es una obra muy divertida, tiene mucho toque de comienzo, también tiene un poco de pieza. Me tocó el papel de Ronco, es un loco, lo interpretó aquí. Y en esta parte de aquí, más hacia el centro, hay una familia muy peculiar, con cuatro hermanas y sus distintos esposos, los cuales hacen, uno es delegado, otro es un doctor del manicomio, que después es el mismo doctor, está en esta parte con nosotros, y luego pasa a esta parte, y tienen que ver mucho los dos cuadros. Se relaciona un billete, que es el problema de aquí, de esta obra, que es un billete de lotería, pero todos los de aquí piensan que es un billete de lotería, y en realidad es un billete de dólares. Hay una confusión, pero es una obra muy divertida y muy padre. ¿Qué culpa tengo yo si nadie me enseña? Carlos no quería que hiciera nada. ¿Nunca fuiste a un supermercado? Sí, una vez. Yo no sirvo para nada de casa, de eso se encargaba la muchacha. ¿Qué es lo principal para un actor hacer antes de que comience la obra? ¿Qué te funciona a ti, por ejemplo? Bueno, primeramente sí, concentrarte, después calentar lo que viene siendo la voz, y también hacer ejercicios de respiración, relajación de mandíbula, para que sueltes y también tengas buena adicción durante la obra. Bueno, ya está por comenzar, así que te dejo que te sigas preparando. Sí, muchas gracias y espero que se diviertan. Muchas gracias. Bueno, y por aquí está el asistente de dirección, a ver si lo podemos interrumpir. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Luis Magui, ¿verdad? Sí, sí, yo soy. Bueno, cuéntame cómo fue la preparación de esta obra de teatro. Ah, muy bien. Bueno, en el CEA se prepara una obra en taller de teatro cada seis meses, desde escoger el texto, ver cómo se van a repartir los personajes, más o menos cuántas mujeres, cuántos hombres hay, y tratamos de que sea un texto que sea interesante, que sea entretenido, pero sobre todo lo que nos interesa es el proceso creativo que va a tener el alumno actor. Se trata de reproducir un poco la vida profesional del mundo del teatro, entonces tratamos de hacer como un proceso lo más parecido a lo que es la vida profesional, para que ellos vivan la experiencia, y eso es un acierto del CEA, tienes durante toda tu carrera, todo el proceso, tienes seis obras de teatro, entonces ya salen con una experiencia un poquito más holgada de lo que es montaje teatral. Oye, ¿tú también? No se te nota para nada que estoy recién separado, ¿cómo le haces, eh? Mira. Ay, ¿qué le pasa? Y por aquí hay más actores, creo, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bien, vénganse por aquí para el escenario, así los podemos ver bien. Aquí estamos bien. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿nombre? Alex. Javier. ¿Qué les toca hacer dentro de la obra? En esta función que viene, yo no salgo, estoy nada más de tramoya, y en la siguiente soy Víctor, que es uno de los esposos de las hermanas, que digamos que su energía es... Empieza como baja en la obra, con lo cual hay que tener cuidado, porque si empiezo demasiado bajo... ¿Puede que te quedes bajo? No, no, puede, me ha pasado de los ensayos que hago que todos se bajen y me regañan después, entonces no. No, esta vez no. Es un nivel de bajo, que lo puede llevar después a alto, porque después cambia totalmente. Ok, ¿y a ti qué te toca? Yo ahorita en esta función hago a Patricio, que es esposo de una de las mujeres que sale en la obra, y es como quien dice el de la familia del dinero. Ok. Y en la que sigue soy Don Max, que es como el... por el cual se desarrolla toda la historia, es el papá de todas las mujeres. ¿O sea que te tocaron dos papeles? Dos personajes. ¿Y eso cómo lo hiciste? Pues el maestro decidió, pero todo esto es a base de un casting que hacen, y ellos deciden cuántos personajes te dan y cuáles. ¿Y te sientes preparado? Claro que sí. Bueno, mucha suerte chicos. Gracias. Gracias. Adiós.